No, me voy a matar aquí con las manos. Experta cocinera, di que estoy, Abel. Buena familia Comandero Sur, salido desde el País Vasco. Buena, Gary, Bilbao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? De Castilla-La Mancha. Valto el pesado, pues lo sigue siendo. ¿Aaron qué come? Nocilla. Nocilla para desayunar. ¿Esta cuál es? Este es el asadillo. Este es el asadillo. Asadillo. Asadillo es la crema, chate, esta es la crema de espárragos. Bueno. Hay que hacerlo, sí. Yo tengo una lasca mala puta y se pretende en el calor, ¿a que sí, Lili? Tal cual, lo que pasa es que la gente piensa que desde fuera, que como están hechos para temperaturas extremas, tolera muy mal el calor. Y Valto, cuando hace calor, si hay sombra y sol, prefiere ponerse al sol antes que a la sombra. ¿Eres catalana, tienes toque catalán, no, tijute, no, pero he vivido tres años en Cataluña, sisplau, lo que pasa es que lo tengo que decir bajito, porque como me escucharon, como me escucharon, salgo por patas. Ahora. Pero ya es mucho tiempo juntos. No. A ver, el asadillo salió, faltan las copinas. Ven, yo tengo una coche de agua, por favor. De nada. ¿Cómo se pide? Por favor, sisplau. ¿Tú quieres que me beba el agua o te la trae por encima? Me sirven las dos cosas. Las capas de piel son buenas para el frío, claro, para el frío y también para el calor, aunque no lo creáis. ¿Eres parecida a María Becerra? Joder, me habéis dicho que si Sara Socas, que es de María Becerra, me habéis sacado aquí más parecidos. A María Becerra no creo. ¿Ves quién es María Becerra? ¿Tiene alguna canción con Tiago? ¿Aaron? ¿Aaron? Bueno, pues nada, pues... ¿Qué era camarera puede ser? Sí. A ver, Lulive, pero ya no está, obviamente. Sí, a ver si me creéis que me he perdido demasiadas cosas. Yo ni si voy a volver a hacer directo en mi canal. Lo que pasa es que todavía tenemos que montar todas las setups y todo eso.